Amigos de Noticias Generación News, las imágenes que están viendo son la llegada del Papa Francisco, los que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube y nuestro canal en Facebook, el Papa Francisco a los Emiratos Árabes. Esta es la noticia que vamos a analizar en este momento. Tengo en línea telefónica a Héctor Matías, comunicador social, líder también de la Iglesia Adventista, y hablamos sobre esta visita y vamos a tocar desde el punto de vista profético. Los evangélicos entienden, los cristianos, que la Biblia tiene todas las profecías y posiblemente esta visita del Papa Francisco puede ser un momento profético o acercarnos a momentos proféticos que están escritos en la Biblia. Saludos Héctor Matías. Saludos Ray, saludos a todos los amigos que nos escuchan en estos medios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos inmediatamente. ¿Usted pudo ver los visuales del Papa Francisco en Arabia? Sí. Pudo ver las redes sociales, la visita del Papa Francisco a los Emiratos Árabes. Y es la primera visita de un Papa, y es el primer encuentro de un Papa con el líder de los musulmanes. Es decir, que las dos regiones mundiales de mayor número en el mundo, tanto musulmanes como católicos, sus respectivos representantes, o sea, el Papa y líder de los musulmanes, se han reunido por primera vez para establecer unos documentos de acuerdo que propicen o hagan un acercamiento entre estos dos grupos religiosos. Para muchas personas en el mundo, este acuerdo que firma el Papa Francisco con los musulmanes, pues representa al cristianismo. Bueno, la pregunta es, ¿este acuerdo que el Papa firma lo representa a usted? ¿Usted estaría de acuerdo con fumar la pipa de la paz? Bueno, esto es un decir, lo de fumar la pipa de la paz. Yo sé que usted no fuma, pero lo de firmar la pipa de la paz con los árabes, ¿eso es algo que se debía de buscar hace tiempo? Bueno, si bien es cierto que los acercamientos del Papa con tantos grupos en el mundo, tanto musulmanes, luteranos, evangélicos, entre otros grupos religiosos del mundo, lo que busca es propiciar una unidad en el mundo entre los sectores religiosos y claro, una unidad que se base en las premisas establecidas por el Papa en Roma. En tal sentido, la unidad que la Biblia nos llama a tener todo es una unidad que se base en las enseñanzas de la Palabra de Dios, así que por lo tanto, dicta esa unidad que él promueve o se busca de lo que la Biblia enseña y establece. O sea, que usted básicamente está de acuerdo con el Papa Francisco en esta firma. Y si usted hubiese sido el Papa, usted también lo hubiese firmado. No, es que la unidad tiene que darse bajo los principios de la Palabra de Dios, algo que vista, que está lejos de lo que el Papa busca establecer, en cuanto a establecer un sistema de unidad religiosa en el mundo y que por lo tanto, vemos que estos acercamientos de él, por diferentes grupos, en este caso por los musulmanes, vemos que se cumple proféticamente lo que dice la Palabra de Dios. ¿Qué se cumple en este momento con esa visita del Papa? El establecimiento, lo que se busca es el establecimiento de un sistema de un nuevo orden religioso mundial, donde Roma, en este caso el Papado, establece las condiciones y las premisas de acuerdo a sus postulados, de acuerdo a sus dogmas y enseñanzas, y no necesariamente de acuerdo a lo que la Biblia dice en el Señor. Por lo tanto, esta unidad dicta mucho, está muy lejos de lo que la Biblia enseña claramente de lo que debe ser la unidad espiritual y de fe. El vínculo de unidad es la Palabra de Dios, y no los sistemas, ni las dogmas, ni doctrinas, establecidas por los hombres o por el hombre. Y por lo tanto, la unidad que el Papa busca, que ya me he escuchado en muchas ocasiones, tanto este Papa como los papas anteriores, es una unidad que está dictada por lo que Roma quiere establecer, y no por lo que la Biblia dice en el Señor. Yo le hago una pregunta a usted, porque también usted se deja llevar por la Biblia y por lo que dicen los libros de Daniel, Apocalipsis, que hablan sobre el final de los tiempos. Si fuéramos a marcar por qué capítulo vamos, o sea, ¿esto qué pasó? Esta visita del Papa Francisco a Arabia, esta firma de este acuerdo con los musulmanes, ¿nos marca un momento dentro del Apocalipsis, o esto es otra visita más? ¿Cómo usted lo ve? No, yo creo que más que una visita más, estamos viendo pasos agigantados de lo que ya la Biblia, especialmente como menciona el libro del Apocalipsis, nos estaba hablando y anunciándonos que lugar a duda, estamos en el cumplimiento. Un momento profético de lo que la Biblia ya había predicho siglos antes. Es decir, que nunca habíamos visto, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, uno de los papas que más viajó y que ganó la admiración del mundo entero. Y el Papa Francisco, creo que por su carisma, por la dirección que quiere llevar a la Iglesia católica, estamos viendo, estamos cerca, si no ya, dentro de los cumplimientos proféticos que ya la Biblia había establecido. Yo creo que estamos, sí, claramente, lo que la Biblia había dicho, sí estamos ya en este cumplimiento. Si no hay duda, lograr una hegemonía mundial de una unidad y establecimiento de una religión mundial unilateral, estamos a las puertas. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? O sea, porque usted lleva tiempo diciéndonos a nosotros que se marcarán gobiernos religiosos y estamos en este momento ante gobiernos religiosos. Estamos ante un gobierno en Estados Unidos que quiere también legislar la fe cristiana. Estamos ante gobiernos como en Brasil, Bolsonaro, que quiere también legislar la fe cristiana. En Italia también. O sea, estamos viviendo gobiernos religiosos. Para cualquier, para cualquier cristiano, eso es una buena noticia, el que los gobiernos se conviertan en gobiernos de base de fe. Pero usted cree distinto a ellos. Sí, no, claro. Creemos en la separación de iglesia y Estado. Y cuando el Estado promulga la ley religiosa, estamos ante unos pasos agigantados de lo que hemos de ver la coalición, nuevamente, como en la época medieval, de la unión entre iglesia y Estado. En este caso en particular, nosotros creemos particularmente que los Estados Unidos y Norteamérica están dentro de la presidencia bíblica y que los Estados Unidos y Norteamérica cobrará y recobrará una alianza con el papado, con el fin de establecer un sistema religioso mundial, particularmente con el establecimiento de un día de adoración, que creemos y asignamos la iglesia, creemos que el establecimiento de una ley dominical es lo que habrá paso a lo que ha de ser la convergencia de los sectores religiosos, el protestantismo, el catolicismo y otras religiones con el Estado. Ese será el principio. Claro, lo que estamos viendo tanto en Europa, Brasil, por ejemplo, algunos ejemplos, es por así decirlo, la antesala y el capítulo 13 de Apocalipsis es el capítulo que esboza por excelencia ese cumplimiento profético. Nosotros creemos y así no. Y sabemos, por ejemplo, en estos días el presidente Donald Trump está de acuerdo y quiere legislar por un proyecto legislativo para dar Biblia en las escuelas. En las escuelas públicas. Y eso no está bien. O sea, en un momento, tanto que nos han dicho que han sacado a Dios de las escuelas, no está bien que se haga Biblia en las escuelas y oración en las escuelas. ¿Por qué usted se opondría a eso? Lo que pasa es que el Estado no debe promulgar leyes religiosas porque, por ejemplo, en el sistema público de la enseñanza usted tiene católicos, protestantes, musulmanes, usted tiene diferentes religiones y claro, cada persona tiene el derecho a creer o a adorar a Dios según dice en su conciencia y cuando el Estado en este caso utiliza los recursos y el poder del Estado para promulgar estatutos bíblicos que le corresponden a la iglesia y al hogar el Estado está entrando en un terreno sumamente peligroso. Eso es muy distinto a que una dependencia pública una oficina o dependencia pública ya sean los empleados o los que laboran tengan libertad de expresión de culto o de reunión de manera voluntaria pero no que el Estado el gobierno ejerza el poder para enseñar porque ¿qué tipo de enseñanza en este caso ¿verdad? ¿qué tipo de enseñanza se va a promulgar en la escuela de naturaleza bíblica que contravenga las opiniones de otros grupos religiosos distintos? Y claro de alguna manera va a alterar y va a violentar los derechos de conciencia religiosos entre otros grupos que no que es lo mismo Así es Por lo tanto la libertad de creer en la Biblia y los principios bíblicos es algo que queda la conciencia del ser humano y no que el Estado promulgue o use recursos y medios para imponer y claro no es extrañarse de que los grupos de mayoría religiosa con poder tengan ante sí los recursos la manera de la forma de dogmatizar de acuerdo a lo que ellos creen y quieren Por lo tanto no es no es saludable y no es conveniente porque Dios no obliga a nadie a creer Así es Te damos las gracias Héctor Matías por este análisis que ha hecho en este momento aquí en Noticias Generación News a todos ustedes le invitamos a compartir nuestra radio a través de Noticias Generación News en Tuning